Trabajas a ver Y eso es todo lo que dijimos Y eso es como se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby cuando te asustes la nalga Que yo te voy Si tú lo vas a hacer como puta dile ven Vivo celebrando porque el dinero Me llueve traje el peto pa' que fume Y pa' que te le ve Tú te va a juzgar a la primera que me pruebe Con ese culo me saque la loto Hago chocos con pojones pero los exploto Un delincuente con el corazón roto Te saque la jihuahua con cincuenta de pronto Y ese cuerpecito es mami tortura Yo te mato a la B.M. o en la altura Cada outfit que te pone te ve más dura No soy Nicki pero vamos a ser travesura En casa de tu mami Dile a tu pay Que yo estoy como como si fuera una guy Si tú quieres bella gay Dame una raya Como un testarado baby como Tony Light Y que rico sería como este tu el día Con la luz apagado con la luz prendida Te imagino tu el día tu el que andome encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso como se come Si tú me enseñas clases no falto Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby cuando te azote la nalga Que yo te voy a darle Y baby mi número grábalo Y cuando me tengas ganas solo márcalo Y ese cabrón que llame se lo apagalo Empezamos el lunes y terminamos sábado Bellaqueando en la suite de mi hotel Conmigo no vas a visitar la Torre Eiffel Pero te puedo quitar el panty channel Y comerte entera baby como no es aquel Y no me importa quien vea Vámonos a fuego Tú te pones nerviosa cuando me pego Una vuelta en mi carro nuevo Y brinco pa' la sienta del pasajero Porque ese cuerpo tuyo mami torturas Este estas hechas pero el booty es natural Y de mi bellaquera tenia la cura Dame ese culo de regalo sin envoltura La treinta debajo de la camisa Y en el Lamborghini andamos cien Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura pero no lo garantiza Activo con la matricula Esto es real aunque parece película Cuidado con la foto que después nos vincula Y pasa el Philly baby que después nos circula La botella prendida, tu bien hendida Te quieres nueva cada vez que te veo vestida Ella quiere ser tu el día Que bien te cuidaba La vi montada en el canal me la corría Y eso como se esconde Si tu me enseñas que hacer no falta Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby cuando te azote la nalga Que ella te baile Que no te azote la nalga Y eso como se esconde Lo pongo Contigo estoy puesto pa' todas las misiones No pa' no me tome Me sigo no me sigo No me lo taini La presión No me lo taini Ya hay corte el La Ahora ah 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 ah